y hola bueno que pasa gente, estamos en un nuevo video para el canal aquí con mi tía y mi hermana hola bueno gente, suscríbete al canal aquí, sobrino, dale like y comenta todo lo que ustedes quieran pero los poos no en el coche se lancri en el coche se lancribete va a partir la rorto pelotudo ¿Qué tal punto llamé? ¿Eh? Que aquí está el punto ese Espera Venga, vendí a apagar Me quedan cuatro ¿Cuatro qué, niña? Cuatro desafíos Desafíos ¿Para qué? Porque lo he hecho esto Ah Yo es que no hago de fácil Yo subo matando a gente Pero yo no hago de fácil Es que los litofedernos te hacen Es que quiero conseguir ya la toma Guapa la del 100 Un estilo que hay, madre mía Tío, hombre La llame la tosta, está empezando a conseguir, tío ¿No te gustaba el Fortnite? ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Paco? Se ha matado, Maite Pues yo lo voy a arrucear Y sale corriendo No hay nadie y yo, tú te puedes creer Ah, si hay gente Marre, yo bueno soy Marre, yo bueno Mira, ya hay uno, yo voy a arruce La habéis matado A menos o no A menos o no Os venís para la escupeta, Ariel No, no pasa nada, tira ya Yo no tengo Venirse, eh Eh, ya viene gente Vamos a guerrear con ellos Qué tonta, ahí anda por gente Mira, mira, mira el tío, mira el tío en la lancha Casi, pero no Ven, maricón Es no, está saliendo, riendo Bueno, el campo Fútbol está más o menos Chau, chau, chau Este chuli anda aquí con la lancha Y hay otro disparando Tu bot Pero y este bot Algo guapo Ay Ay, maite No Vamos a ver Qué tal sale este bot Eh, eh Tranquilo, pelotudo Sí, pero es contra un bot Qué malo eres 44 en la cabeza Las nuevas copetas Vamos a ver Madre mía, la lancha que va para allá está nada, ¿eh? Los dos ¡Uf! Carmen, mira ¡Oh, bifo! A ver, para Bueno, yo estoy... Por allí no habéis visto una lancha que iba a dar, tío Bueno, los dos Sí, tenía una lancha todo Bueno, los dos Sí, 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 sí ¡Oye, mi amor! Vengo a cagar contigo ¿Qué chusado? ¿Ví que lo vas a subir? Yo qué sé Sí, ganamos niña Gracias ¡Gracias! Una lancha viene Cribe, esté para acá Que venga Yo tengo mi gancho Vale, estoy rompiéndole la lancha Sí, está bien ¿Eh? Vamos, vamos ¿A dónde estás? Venga, ve a ellos Bueno, no No hay ustedes ¡Pobre! ¿Qué os mata? ¡Ya! Sí, hombre Nos va a matar encima todo ¿Qué os mata o no? ¡Eh! ¡Bordemierda! Están ahí, ha visto ¿A dónde? Venga, voy Ah, era aquí, ¿no? Ah, era aquí, ¿no? Le voy a dar poco con el subfuse Hostia, me he quitado 50 de mi vida ¿Muerto? Ellos se lo han quitado No, yo ¡Ahí, ve! Me remata, si no venéis Me remata Bueno, coge mi tarjeta Corre, que lo está reviviendo Dale, dale Corre, ya en mí Construí ¿A quién estás viendo? A ti, venga, construye Un suelo Un suelo Y corre ¿Pero qué haces rompiendo? ¡Joder! La Yasmín sabe Construir mejor que tú Y el de móvil Corre ahí Coge mi tarjeta Y parate a ver si no veas Porque están ahí todos ¿Qué es esto, Carmen? Coge mi tarjeta y ya está Y ahí está todo mi luz, creo ¿Qué están ahí? Corre, revíveme Ahí a tragarme A 70 metros Que ya lo sé, Cris Su, su Yo silencio a esta niña Que peta ¿A qué no te revivo? Venga ya Es tonta Ya, ya, que no, eh Yo tengo que ir a por los que me han matado Esa gente me han quitado el gancho Pero yo ahora le tengo que quitar su vida Tenía el gancho y me lo han quitado Joder Sí, mía Pero Se te escucha flujo Con el gancho te han matado Con el niña que quieras Si me he quitado 50 al caerme No sé ni Ojo, allí, allí están Allí están Me cago ¿Los del gancho? Sí No Ojo Ay, que voy para allá, que voy para allá Ese no lleva el gancho, no, niña Que no, Lila Que no, ¿qué? ¿Está aquí? ¿A dónde hay aquí? ¿Qué pasa aquí, Yasmí? Hostia, yo no tengo ni bala de coputa Toma, Crincho, materiales Que tengo materiales, poco Pero bueno Pero toma, que yo no lo uso Bueno Pira para adelante primero Una bala, me cago Estoy haciendo encontrarme Voy a perseguirlo Pero a muerte Estoy haciendo Aquí hay un carapolla De tarde El mierda El gancho Ahora ¿Tenéis lanzadera? Yo sí Dámela Y dame los materiales Ya Bueno, tira para adelante Tira para adelante Ahora Ahora ¿Qué te ha cogido? ¿Para qué vas para allá Otra vez para atrás Lila Corre para adelante Échate eso ahora No, no Pues y pero Cojo eso Mejor Mira Había llevado uno volando Eso estaría bien Dame Dame, Yasmín Los materiales La lanzadera Suéltalo Mientras Que buena Dame la lanzadera Yasmín Toma Quédate con algo Quédate aquí Me voy A por gente Pero yo voy a muerte Ya ven Para de caer Un helicóptero Y le voy a caer En el helicóptero Ella En el helicóptero No podía subir Este tío es bueno Pero vamos Vela Suba Hay otro Muerto Muerto Los tres Para el lobby Por pringados Que estoy hecho Líos Y quien me queda Aquí ya Que me han disparado Y no los he visto ¿Anda habéis disparado? Ah, era el parguelar este Fuera Y ya Llevarse Eso Que agente buena Los que quedan Son buenos Porque me han disparado Franca Y todo eso Pero que se la va a llevar La mochera Se la lleva Y al parguelar Para mí No me vas a toser ¿Qué? ¿Dónde ha ido? Se ha giñado Se ha giñado Michael Toma Nosco Me ha dejado tocado Pero el nosco Se la ha llevado De por sí Voy Es que le quería Dar Eje oso Ten cuidado ¿Habéis cogido los zarpicones Para echármelo? Sí No me lo veis Aquí he abierto Parade, parade, parade Échalo ya Todo Venga Ya está ¿Dónde está Lo que han disparado aquí? Pero Y aquel bot Es un bot No, si ya lo sé Que está aquí Pero es un bot ¿Qué haces bot? No, 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 no Gracias por ver el video.